Yo soy Paulina Aguirre y quiero mandarles un saludo muy grande a todos los amigos de la revista Paperware. Trabajo en la música desde que tengo uso de razón, casi, pero bueno, ya trabajando, trabajando desde los 16 años. Vengo de una familia de compositores de mi país y de escritores y mis abuelos eran maestros y siempre tuve gusto por escribir, el gusto por hacer, crear música de la nada. Y a los 16 años comienzo a trabajar con un grupo que había en mi país donde comienzo en Ecuador, donde comienzo a hacer como armonías, coros y estaba muy jovencita y estaba en el colegio y comienzo a viajar. Tuve como que se puede decir esa adolescencia de pronto ir a las fiestas o algo porque yo trabajaba. Cuando pasé a la universidad fue como que experimenté el asunto de ir a las fiestas y eso porque era algo como que quería hacerlo. Saqué tres becas para estudiar, una para Berklee College of Music, otra para FIU, la Florida International University, como Berklee, como compositora en Florida, como cantante. Y luego en la universidad de San Francisco de Quito con división de la universidad de Berklee College of Music de Boston. Saqué una beca casi completa, entonces me quedé en Ecuador, estudié pues música y luego de eso tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, donde comienzo pues a... Ya venía yo haciendo, digamos, coritos, cantando comerciales para distintas marcas, pero es acá donde comienzo a trabajar ya de la mano de mi esposo, que en ese tiempo cuando lo conociéramos amigos. Y conozco a Armando Mazzanero, luego a un productor vocal importante en Los Ángeles que se llama Kenny O'Brien, que es el productor vocal de Celine Dion, George Robba, Michael Bublé. Y él me lleva a trabajar con Michael Bublé, con Marta Sánchez, pues con algunos artistas. Y eso me comienza a dar como un entrenamiento, digamos, más en la parte vocal, en la parte de entrenamiento auditivo. Y pues siempre yo quería escribir, ¿no? Pues siempre quería hacer lo mío. Entonces ya cuando me caso en el año 2004, comienzo a trabajar en mi primer proyecto que se llama Mujer de Fe, el cual en el 2007 viene a ser nominada al Grammy. Luego en el 2009, trabajo en un segundo proyecto que se llama Esperando tu Voz, donde se incluye una canción con Armando Mazzanero, que bueno, eso es otra historia. Y en ese disco, pues segunda nominación recibimos el Latin Grammy en el 2009. Luego en el 2012, una tercera nominación con el proyecto Rompe el Silencio, que ya entra con un poco de temática social y comienza a romper un poco con el estigma de toda la parte religiosa, de la que mucha gente me clasificó. Y en el cuarto es un disco más abierto que se llama Frágil, donde tengo una colaboración en composición con Mario Dom, del grupo Camila, Patricia Sosa, que es una cantante argentina. Tengo un tema que lo escribí con Vico Sí, el reggaetonero de Puerto Rico, que es un tema que se llama Canoita y con el cual ganamos un festival de Viña del Mar en el 2016. Y pues ya a partir de eso, digamos, comienzo a trabajar un poquito más ya, si quieres, no me gusta separar bastante la diferencia. Alguna gente piensa que la música cristiana no es comercial y la música cristiana sí es comercial, porque lo comercial en realidad tiene que ver con cuán memorable es el coro, cómo está construida la canción. Entonces comienzo a trabajar en el mercado de música regular, si quieres decir. Pienso que la música en general necesita un buen mensaje y este no necesariamente tiene que ser religioso. Yo creo que con todo el tema de lo que comenzamos a tener ya el encierro, yo estaba en Ecuador, había terminado un concierto con la Sinfónica y esto era un miércoles y para ya el domingo se habían cancelado los vuelos. Entonces habla como que era el tiempo perfecto para esconderse y llorar, el tiempo perfecto de hacer una introspección personal de todas las cosas. Entonces yo creo que la pandemia ha sido eso, ha sido una oportunidad, una oportunidad en medio de tanta dificultad y en medio de la muerte, porque es lo que vivimos aún todavía en los países, en muchos países. Entonces tiempos difíciles, tiempos únicos que estamos viviendo y pues a veces las personas necesitamos esos tiempos donde no necesariamente estamos con el maquillaje o la sonrisa, sino de pronto pues con la sensibilidad a flor de piel y necesitamos llorar y encontrarnos a nosotros mismos. Muy padre, yo trabajé en la producción del video, de ahí la dirección es hecha por Cassie Magea, que ha trabajado con Morgan Freeman, una joven directora, y la idea era darle un ambiente un poco gótico al asunto un poco dark, un poquito victoriano por el dramatismo de la canción, porque la canción así es dramática, entonces queríamos darle algo que le ayude a que se acomode un poco con todo el mensaje profundo y la música. Entonces participó también Giovanna Moraga, que es una chelista importante de Los Ángeles, que ha estado con Adelén Oscares, con Justin Bieber, Michael Jackson, Whitney Houston, y ella participa en todo esto junto con nosotros y pues contentos por el resultado de la canción, porque aunque es un video digamos sencillo en cuanto a que no es que tiene demasiadas locaciones, pues está bien realizado y estamos contentos de que a la gente le está gustando en las redes. Estamos tratando de poner todo ya en una compilación para tener listo el disco y poderlo lanzar como álbum, así que hay temas que los vengo haciendo desde hace un año y medio, entonces queremos hacerles un remake, un maquillaje a las canciones y lanzarlos de nuevo, así que nada, o sea, contentos de poder hacer esto y listos para las cosas, ¿no? Queremos lanzar un concierto en abril, estamos pues planificando con el grupo de promoción hacer algunos eventos en México, algunas cosas también, pues sí, siempre procuro que a través de lo que hago la gente se pueda conectar con el mensaje, ¿no? Con el mensaje en este caso con la vulnerabilidad, con el llorar que no está mal y con el conectarte con tus emociones, ¿no? De alguna manera y este, y en medio de esto pues tener una, sacar algo de fe que todos necesitamos. Bueno, fue una experiencia maravillosa porque cuando trabajas con gente que quieres es muy lindo, ¿no? Los resultados. Mi esposo Pablo Aguirre escribió la sección de cuerdas y con esto la música la grabamos acá, con la orquesta acá en Los Ángeles y en un viaje que vino Armando a Los Ángeles. El grabo fue un momento muy sensible porque le estaba cantando de su despedida al punto de que pues se quebrantó en medio de la grabación. Yo tengo una entrevista muy bonita que estamos con él en México. O sea, una entrevista entre nosotros, ¿no? Como que la grabamos y fue un momento muy especial, ¿no? Un momento muy especial y pues agridulce en el sentido de que obviamente ha sido un honor el poder trabajar con él, pero agria y amarga por la partida de repente de Armando, ¿no? Porque Armando era muy fuerte a pesar de que ya tenía su edad, él estaba muy fuerte y pues cuando hablamos con sus hijos en realidad no es que muere del COVID, él ya tenía pues otros problemas de salud y lo que hace el COVID es que te desgasta y luego pues la otra situación se vuelve más complicada, ¿no? Entonces es triste porque pues esta enfermedad se ha llevado a tanta gente y bueno, eso se nos llevó Armando, ¿no? Definitivamente hacer conciertos, conectarme con la gente, ¿no? Tratar de estar más en los medios, más presente. Yo creo que México es un es una plataforma importantísima para todo artista y ha sido una plataforma de lanzamiento para tanta gente, así que bueno, súper importante, ¿no? Espero poder llegar contra México, que todas las situaciones que se está viviendo como país allá también se pueda resolver pronto para que la gente esté saludable, se pueda reactivar y podamos vivir un poco más en confianza y cercanos. Mis redes, yo estoy como Paulina Aguirre Music en todas las redes, Paulina Aguirre Music. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos para, a pesar de que no nos podemos abrazar físicamente, nos abracemos a través de las palabras, el contacto del estar presente, ¿no? El estar presente no solo es estar a veces físicamente, pero el estar presente es preocuparnos por las personas y la vida es tan frágil que tratemos de estar ahí, tratemos de estar ahí por las otras personas. Y también, pues, una palabra de fe que no nos echemos abajo, a pesar de que estamos viviendo tiempos duros, que, pues, todo tiene su razón y, pues, con amor, con unidad vamos a salir adelante. ¡Gracias!